El Corazón En cuatro partes iguales porque voy a repartirlo No se lo doy a una sola porque no sé si más tarde Puedo yo aburrirme de ella o ella aburrirse conmigo La vida es una ruleta que da vuelta, vuelta y vuelta Y no se precisa nunca donde se va a detener Lo que jugamos en ella siempre llevamos por si la de ganar o de perder Hay de ganar o de perder, de perder o de ganar Con todo el apento para mi colega Miguel Herrera ¡Muchas gracias compadre! Aquí les presento al Rey Vallenato, Rey de Sierra ¡Pique, pique! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí traigo el corazón Tiene vuelto un pedacito Pero cada pedacito tiene gran psicología Por eso es que yo conozco La que me quiere un poquito La que me quiere bastante y la que es pura hipocresía La vida me ha enseñado a tener mucha experiencia Amigos y compañeros pónganme mucha atención Por eso es que yo digo Para cada amor yo tengo un cuarto de corazón Para cada amor yo tengo un cuarto de corazón Para cada amor yo tengo un cuarto de corazón Un cuarto de corazón Para cada amor yo tengo No se lo deje a una sola Lo entrego es por mi gajita Lo tengo es pa' la señora Pa' viudas y señoritas Muy bien mi compadre Miguel No se lo deje a una sola Haga lo mismo que yo Que se los doy a toditas Y de veras Miguel Para mi ha sido un placer Que la vida te bendiga muchachos Muchas gracias Y que Dios me lo guarde casita Y que Dios me lo guarde casita